¿Quién no ha recibido llamadas de números desconocidos quizá en los momentos menos indicados? ¿A quién no le ha pasado que al contestar escuchan a un operador que sabe su nombre completo y demás datos personales? ¿Quién haya recibido una llamada de este tipo sabe lo que se viene? Una lista de ofrecimiento de servicios o productos que van desde promociones de líneas telefónicas hasta créditos financieros y demás. Esta es una conocida práctica de distintas empresas que a muchos incomoda y genera malestar. Incomodan cuando llaman a uno que está trabajando y llaman para tantos beneficios que piden, pero incomodan porque supuestamente uno tiene que llamar a ellos. Realmente sí que es muy molestoso cuando uno al menos no lo requiere. Lo corto a la primera cuando me precarto de ello. ¿Por qué? Porque sé que me van a ofrecer algo que por el momento no deseo. Sin embargo, estas prácticas quedarían en el pasado, pues una propuesta de Indecopy busca prohibir que las empresas llamen ofreciendo productos y servicios a menos que el consumidor a quien se llame autorice estas comunicaciones. La propuesta señala que sin consentimiento previo del consumidor no deberían las empresas estarles remitiendo comunicaciones, ya sea por llamadas telefónicas, correos masivos y demás ofrecimientos de productos y servicios. La entidad reguladora propone modificar el artículo 58 de la ley de protección de datos personales del consumidor para que a través de un documento sea el cliente quien autorice recibir llamadas, mensajes de textos o correos electrónicos. Sin el consentimiento del consumidor no puede recibir o no debería recibir ningún tipo de comunicación comercial. Tiene que exigir una sección y uno tiene que autorizar si quiere recibir o no esa publicidad. Una medida saludada por aquellos en contra de este accionar por parte de las empresas. Estaría bien, sí estaría bien porque eso de llamar imprevisto es una... va en contra de nuestra tranquilidad también. Ah, por supuesto, debe haber reserva de datos y todo eso, claro que sí. ¿Estaría acuerdo? Por supuesto. De aprobarse la modificación, las sanciones oscilarían entre una amonestación y el pago de 450 unidades impositivas tributarias equivalentes a 1.867.500 soles.